No creo porque yo ahora Cuidado, bichita, me tomase el castillo Se le cayó No, no es capaz, no es capaz Ella no se es capaz, Sina Ya sé cómo antes Le voy a hacer un video de YouTube Ponga otra zapata Que se le caiga Vamos a ver si es verdad, Valeria, que lo puse Usted también siga, siga, Valeria Vamos a ver si es capaz Eso es capaz Hágale, Juan, que eso es capaz Que me le caiga Que me le caiga Quiere que me le caiga ahorita Quiere que me le caiga ahorita Hágase usted acá, hágase usted acá Juan, hágase usted acá adentro Y usted lo arma allá adentro también No va a ser capaz No va a ser capaz El viento le va a tumbar eso Es el viento Un piso Un piso Es el viento Se le cayó Se le cayó una Se le cayó dos Es el viento Una Valeria, yo la veo Hágale, Valeria Valeria, no está grabando Yo me voy a correr Juan, chiquito, hágale, pues ellos están bien Están bien Va a ser qué El piso El piso de la casa Muy bien Está poniendo aldosa Le faltan dos Le faltan dos pisos Tres pisos Uno acá, otro cayeron ¿Quién me presta? ¿Quién me presta? Tres, yo no No Juan, préstele Juan, préstele Préstele que apenas lo abrame Y él se los entrega Préstele Dos ¡Eh! ¡Ano! No, le faltó uno ¡Ano! Tres Al hermanito Uno al hermanito Préstele, no importa No vaya a soplar No vaya a soplar Porque le cae eso al hermanito No vaya a soplar ¡Valeria! ¡Valeria! Mire Juan Ya casi lo va a armar Su hermanito Juan, vea, mire Ya su hermanito casi lo va a armar ¡Valeria! Ya me falta una Le faltan dos Le faltan tres fichas Ya no me he piso Le falta esa Y otras Le faltan tres fichas ¡Ay! ¡Ay! No se le cae No, yo déjeme caer No se le ha caído Vamos a ver cómo se ve Uy, se ve bacano ¡Vale! ¡No déjeme caer! La última, Valeria La última Se le cayó No vayan a soplar ¡Ay! ¡Ay! ¿Vos soplaste esto? ¿Quién sopló? ¡Guay! ¡Guay! Le faltó un poquitico No se rinda Vuelva, vuelva, vuelva No se rinda ¡Que vuelva, que vuelva! ¡Vamos a ver! Si hago esta última ya Y a ver yo el piso de Juana A ver yo que no ha hecho nada Yo no ha hecho el piso ¡No lo ha hecho ahorita! Haga un piso bien bacano ¡Mire! ¡Vuelva con un corral! ¡Que de una calle! ¡Guau! Un corral No es tan fácil Haga un corral Hágale un corral Así como dijo el hermanito Hágale pues un corral Un corral ¡Ay! ¡Guau! Ahora le falta Una cosa No le pegue al hermanito No le pegue al... Hágale pues a ver yo ¿Qué va a hacer? Arranca la competencia Tiene una Pone la otra Pone la otra Le faltan dos pisos Me faltan tres Y a Valeria Valeria no ha hecho nada Valeria no No ha hecho nada Valeria Le faltan... ¡Ah! No, no, no Así no es Valeria Para que prenda Usted no puede ser maldadosa Así no Yo estoy haciendo... ¡Hola! ¿Me faltan? ¡No me faltan tres! ¡Me faltan dos! ¡Me faltan dos! ¡No voy a hacer algo! ¡Me faltan dos! ¡Ay no! ¡Igual sé que me... ¡Me faltan dos! Bueno Vamos a ver quién es capaz ¡Vamos a hacer un corral! ¡Arranqué! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¡Corral no! Haga la misma Haga la misma Haga la misma No se rinda ¿Por qué? Miren ese niño. Hacen un castillo con una tabla. Yo haría un castillo y tuviera cartas. ¡Ah, me tomaste una! Aquí, acá. ¿Dónde es? ¿Ya comí una? Ya se va al piso. A ver, yo le aviso al piso. Pero le puse una baldosa de más. Y me da el húbito. Vale, ya no le vaya a tumbar eso a él. Me da el favor. ¡Ah! ¡Pero es que me! ¡Ya me coge! ¡Oh! No me sople. ¡No! ¡No! ¡Ah, se le va a caer! ¡Ah, no! Vamos a aprender A ver cuánto Ahí se lo hice Ah, ya vino el ¿Qué? Vino Jesús La Marju Vamos a ver Valeria Hágale, pues ligero Valeria Ay, se las va a robar Me tira Llévelas, llévelas Venga Jesús Ayúdame No, Jesús No, Jesús Me la estuda No pueden soplar Porque se les cae Agábreme Ayúdame No, espere, espere Que primero lo va a hacer Juan Primero Juan lo está haciendo Ahorita lo hace Jesús Ajá Valeria Ahora mándale un videito A los amigos de YouTube Valeria Hola Un saludito Jesús ¿Cómo estás? Bueno, eso va a quedar ¿Cómo estás? Yo soy Valeria Bueno, ya, déjela así quietecito Pues Valeria ¿Qué dice Jesús? ¿Es capaz o no es capaz de hacerlo? Mírala bien Sí ¿Sí es capaz? Sí Yo no creo Lo he hecho con cartas Ya lo ha intentado siete veces Y no ha podido Siete Tres veces Tres veces con esta José Sí, la última Le faltan dos Le faltan tres cartas Valeria Valeria gritó No, ella me hizo No, 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 no No, Valeria los asusta Vamos a ver Jesús Jesús dice que lo ha hecho con cartas Yo también Si ve como matísimo Lo que parece Sí, ya ve que es un más duro Lo que parece Vamos a ver Son verrascos Si lo hacen Ya aquí tengo 40 minutos de batería Y el canal de YouTube Me deja videos de 15 minutos Yo voy a hacer otra cosa A ver en que se cubre estas tablitas O si no Le tumban un poquito de su No importa No importa Sigan, sigan, sigan No importa ¿Cuáles son las cartas? Primero Jesús Es que yo creo que ese tapete es el que lo está Sí, mejor quítemos Pero como el tapete es pegajoso Yo creo que el tapete les ayuda Tienen que centrar el tapete bien Si lo hacen en el piso Creo que es más duro No, creo Hágalo en el piso En el piso En el piso No, creo En el piso Hágalo En par, en par, en par Ah, yo ya sé que voy a hacer Sí, arruinarnos esto Sí, sí, sí No, Valeria No, esto es No Es Valeria, mamá Hola, mamá No, no, no No, no, no No, no Espera, no va a bailar así ¿Cuántas torres vamos a hacer? No, eso es lo único ¡Ey, Valeria! Son mía No, hasta ahí Porque eso Eso hasta ahí Juanma, cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya vamos Tanto en el borde se le cae, ¿no? De la derecha En el bordecito, ¿no? En el borde, no Sí ¿A quién? La señora Valeria, no vayan a soplar, Valeria No vayan a soplar No vayan a soplar Que Jesús está concentrado ¡Tudo! ¡Tudo! ¿Qué pa' qué es esto? ¿Qué? No, no, no ¿Para qué llame? Valeria, lléveselo a la mamá de él ¿Qué mamá? ¿Para qué llame a mi mamá? Para hacer la recarga Sí, me quedó muy difícil Para hacer la recarga de Jaluz Porque estamos ahí en el escudo ¡Mira, esta ficha está aquí! ¿Le cae? ¡Ese lo me ha cambiado! Ah, él hasta allá en la casa Ahí en la casa De mi mamita ¡Uy! ¡Aca sí haría! Valeria no tuvo, ¿verdad? Uy, no he tomado nada No toque nada, Valeria No, no, cuando no me da la ficha Ya terminó No No, falta un poner ahí Eso es lo que iba a hacer Eso es lo que iba a hacer Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Ya, ya, ya te lo he visto O sea, quita que yo estoy Sí, por ya no Ay, Juan, mi hijo ¿Usted qué va a hacer, Juan? ¿Juan va a hacer un piso? ¿Qué va a hacer, Juan? Ayúdame, Juan Ayúdame, Juan Ayúdame, Juan Ayúdame, Juan Ayúdame, Juan Ayúdame, Juan Pásame, pásame, pásame Pásame, pásame No le vaya a dañar, Valeria No le vaya a dañar eso a los niños Cuidado Cuidado Se le va a caer Miren, Juan Ayúdame Ayúdame No 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 es que no, ya sabía Porque la pirámide está muy bien Sí, es que lo hice muy corrido hacia allá Yo creo que les va a faltar más inteligencia para hacer eso O más No soy capaz No soy capaz Yo tampoco Este lo haces con cartas Y esto es más fácil Sí, y esto con cartas Con cartas es más difícil Yo lo he hecho con cartas Una vez me dice Ayúdame, mi mamá también lo ha hecho Ayúdame 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 Ayúdame, no No, no No, no, ya la está haciendo Valeria, haz eso quieto Sí Valeria, miren Ella está obligando Quite la mano, quite la mano de ahí, Valeria No, no, no No puede ser maldado Quite la mano, quite el mano Sí Quite la mano de ahí, Valeria Necesita una Ah, Valeria, ah, ah Esas maldades no Además ya va a terminar ¿Qué está haciendo? Ah, Valeria Me lo tumbo Ayúdame Ah, no le hagas, no, Juanme No le voy a tumbar nada, Jesús Que ya casi termina Cuídenlo, cuídenlo Ayúdame No, es que yo traiera para estas fichas Uy, pásame, pásame, pásame Pásame No, ya No, no ha terminado todavía O sea, es que la más dura es la otra Ayúdame Ayúdame Valeria, Jesús No grite, Valeria No grite Ya, ya, ya Que si no, que si grita no te concentra Que maravilla Todavía no, todavía no ha terminado Dejen, no vayan a soplar Jesús Ahorita me presto los cuadros Le faltan dos Présele, Juanma Présele, Présele, Juanma Ya, mire Valeria, mire la cara Juanma Présele más, Juanma Le falta uno Final Muy bien Sí 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 Qué berrajito Cuántos pisos Cuéntenos Cuéntenos Un No, yo no cuento Un, dos, tres Cuatro, cinco Cinco pisos Ay, ay, ay Qué berraco Cinco pisos No Cinco pisos Vamos a ver Mamá Qué berraco, eh De cinco pisos Mamá, quiere ver lo que dice Quiere ver lo que dice Uf No lo vayan a tocar No lo vayan a tocar Que se lo hizo Jesús No lo vayan a tumbar No lo vayan a tumbar Que se lo hizo Jesús Aún no la toman Mire, la quiero mostrar Mamá Oiga, hizo una casa De cinco pisos Uy, qué berraco Y son de cinco pisos De cinco pisos Qué berraco Casi que no lo hacíamos A la segunda A la segunda A la segunda A la, al segundo intento Este no lo hizo No lo hizo No lo vayan a perder Ustras A dónde la toman Vea, ese no me cree Juan Manuel estaba haciendo Juan estaba haciendo Una de cuatro Y no fue capaz Pero hágale Juan usted una de cinco también Hágale que usted es berraco Pero con las mismas Mírenlo Cómo lo hizo él Uf Berraco Espere que, espere que Jesús la va a colocar más Ay, yo ya ve Ay, que no lo sé No, necesitamos quitar Estas, ah, no No Ya sabe Ya le está reclando El problema es que Si alcanza las fichas Ah, no, no No se derrumbó todo No se derrumbó todo No se derrumbó todo Nadie dijo